La canta es un aire que se gesta en las minas, nace como todos los estilos en el canto. Después se busca un acompañamiento, esa es la genialidad del genio andaluz musical, que buscando un acompañamiento a una forma de cantar da con algo que es justo, la medida exacta. Y esto evoca un poco, si queremos, ese mundo profundo de la mina, más que pensar en la mina, es mejor pensar en unas cuevas, simplemente, en una profundidad. Como siempre, yo aquí hago una introducción que no tiene nada que ver en principio y que así resalta más la entrada justo en el clima del... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!